Hola Carlos ¿Cómo pasar de página en tres días? ¿Cómo manejan ustedes eso? ¿Cómo lo están manejando? ¿Cómo lo han hablado con el profe para cambiar ese chip tan rápido de la derrota y pensar ya en otro equipo grande al que hay que enfrentar como Santa Fe? Hola, esto hace parte del fútbol, toca pasar un capítulo, no era lo que esperábamos pero ya regresa el torneo de la liga que al final es el que debemos competir en lo que es hora de este semestre estar bien preparados para lo que se nos viene que es fuerte, el calendario de por sí tiene partidos muy seguidos y es cambiar el chi así, siempre toca jugar cada tres días y la nómina está totalmente convencida que lo que se haga en cada partido hasta ahí es y luego a mejorar en el próximo Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Jaider Escobar de Minuto30.com Me parece que en cada intervención suya ante los medios se siente su madurez ¿Esa misma madurez tiene que salir a flote para afrontar una jugada infortunada como la que sucedió a mediados de la semana? Y si nos puede hablar un poquito de ella Sí, eso ya me toca afrontar las cosas como son Ya no es el mismo Carlos Cuesta que en su momento debutó, que era el de la cantera Se le veía así, ahora es jugador profesional y que le toca afrontar los errores y los aciertos La madurez que muestro con mis compañeros y fuera y entre la cancha me toca afrontarla Difícil situación para mí, que para muchos también, que me apoyan y que quieren que me vaya muy bien Pero bueno, son cosas que tiene el fútbol que uno no desea que pasen Por eso nos entrenamos bien en la semana, pero que pasan y es de aprender Sí, hace un momento le preguntamos al profe sobre esa situación Porque al profe le gusta que el equipo salga jugando desde atrás Y los rivales ya van a repetir lo que hizo Millonario Los van a ir a presionar allá, a intentar o provocar que ustedes se equivoquen Para ellos poder marcar Pero usted ha hecho muchas cosas buenas en Nacional, en la corta carrera que lleva Y eso no puede opacar todo lo bueno que ha hecho Quiero preguntarte cómo fue esa noche para ti en lo personal Cómo lo viviste, en quién te recostaste, cómo lo alcanzaste a superar Y ya en la parte técnica, en la cancha ¿Qué recomendaciones te dio el profe para que eso no vuelva a pasar? No solamente para ti, sino para el resto de compañeros en el fondo Bueno, sobre el día del partido es difícil Estás en pleno partido, plena final No es cualquier situación Y era pasar la página después del gol Volver a estar en el partido, estar conectado Para evitar más goles y para colaborar en el empate Hacemosamente no se dio Y al final uno siempre es queriendo que pasen esos minutos Poder regresar a casa y ya estar en la tranquilidad de la familia Que al final también sienten esa preocupación que uno siente Y recostarme también en los compañeros de más experiencia La verdad me acogieron, me dijeron que no es la primera vez que me va a pasar Que ojalá fuera la última, pero que hay que ser realista En el fútbol pasan ese tipo de cosas Y ya después hablo un poco con el grupo Comentamos sobre la jugada Yo la vi varias veces también Uno tiene que mirar qué fue lo que se hizo Y da mi punto de vista que era decir No se puede volver a hacer Era más viable tomar esa decisión Jugar hacia el costado, jugar hacia el portero Situaciones que uno en el momento hace se le pasan Pero que a los demás compañeros también les queda experiencia Y obviamente a uno Hola Carlos, hablemos ya de lo que viene, de Santa Fe ¿Qué esperan de ese partido? Me imagino que quieren hacer borrón y cuenta nueva Y tener un buen resultado ante un gran rival Sí, seguir bien en la liga Ya ganamos el primer partido, gracias a Dios Ganar a Santa Fe, que al final nos va a ayudar mucho Que ya pasó lo de la final Pero sabemos que el partido que viene es de suma importancia Porque ayuda a tener un nuevo aire A enfrentar los próximos partidos que vienen Que también son rivales difíciles Y que por ahí nos da tranquilidad De que cuando llegue el torneo internacional Tengamos una buena cantidad de puntos Carlos, precisamente hablamos ahora con el profe Sobre ese tema Y pues hay un incógnito gigante Sobre qué equipo puede plantear Santa Fe Para jugar ante nacional por su compromiso Entre semana de Copa Libertadores Al igual que Atlético Nacional por su compromiso de Superliga Pero seguramente lo que nos decía el profe Es que se va a presentar una mistura Con relación al equipo que va a jugar Atlético Nacional De lo que pueda proponer Santa Fe Lo que se ha trabajado Qué se ha dicho de esa propuesta inicial Que pueda tener Independiente de Santa Fe Y con relación a Atlético Nacional ¿Ya hay alguna luz? ¿De saber qué jugadores van a ser de pronto Tenidos en cuenta por ese compromiso el día de mañana? Bueno, de Santa Fe Uno cree y espera que el juego de ellos Va a ser el mismo El que traen desde hace mucho tiempo Buscar a los jugadores de velocidad que tienen Disputar el partido No dejar que se juegue fácil Y nosotros mirar quién sale de titular Y así mismo evaluar el partido Y tomar decisiones Es más allá de lo que diga el profe También en la cancha A veces se te pueden cambiar las cosas Y ahí es donde los jugadores de experiencia Y los jóvenes también con lo que se hace entre semana Tienen la capacidad de decidir qué se debe hacer Y nosotros el que salga Aquí nosotros no sabemos si el profe vaya a rotar Si el profe quiera salir con los mismos Hay una nómina amplia Y todos nos trabajamos bien Entonces si toca repetir Lo haremos con muchas ganas Siempre queriendo ganar Porque es sumamente importante ganar ese partido Gracias por ver el video Gracias por ver el video